Con un stand que impacta desde lo visual, Renault Argentina llegó al salón con importantes novedades para este 2015. Nuevos productos, grandes inversiones e innovación tecnológica llegan a nuestro mercado de la mano del rombo y por supuesto te enterás a continuación, acá en Un Buen Plan. Estamos con Julieta Roger, director de comunicaciones y RCE de Renault Argentina. Bueno, Julieta, nuevamente bienvenida a nuestro programa en este contexto, en el séptimo salón del automóvil y con una presencia muy importante de Renault. Sí, la verdad que sí, es un salón muy especial para Renault Argentina, especialmente porque tenemos dos develaciones mundiales que realmente es un orgullo que el grupo Renault haya elegido Buenos Aires para presentar estas develaciones mundiales. Estamos presentando la nueva Duster Oro, que es los primeros pasos en el segmento de las pick-ups por parte de Renault a nivel mundial. Así que muy contentos, pues es un vehículo que fue diseñado, pensado y concebido dentro de la región. Y dentro también de estas develaciones mundiales podemos nombrar el Sandero RS 2 litros, que también tiene una particularidad que es la primera vez que un vehículo con la sigla RS, lo que significa, digamos, del aporte de Renault Sport, se fabrica fuera de Europa. Así que realmente tenemos estas dos novedades muy marcadas, muy fuertes para el grupo y particularmente para Renault Argentina. Y también estamos presentando dos novedades más, que es el Fluence GT2, que viene a completar la gama de los últimos lanzamientos que se dio a fin del año pasado para completar, digamos, con esta versión más deportiva que nos faltaba. Y por último, la presentación del Megane 3, que es un vehículo, decimos que es un ícono que se renueva por la fuerza de marca y de este modelo tan emblemático para Argentina. Así que estamos con estas cuatro novedades muy fuertes y también dándole color al stand con otras atracciones para el público, como es la parte deportiva, que es muy fuerte también la pasión de los argentinos por el automovilismo. En un año 2015 que en muchos aspectos o para muchas marcas del sector está siendo un año de transición, en el caso de Renault es todo lo contrario. Hablábamos fuera de micrófono, hay 12 lanzamientos a lo largo de todo el año y actividades que muestran una cara opuesta. La verdad que sí, arrancamos el año con todo, no solo desde el operativo con lo que fue con la Duster Dakar, la Fórmula E, que también tuvimos fecha en Buenos Aires. Los lanzamientos, venimos de hace menos de dos meses, un triple lanzamiento con Sandero, Sandero Stegway y Duster y también dos anuncios muy, muy importantes. Una inversión fuerte para empezar a producir el año que viene, Sandero, Sandero Stegway y Logan en nuestra planta y también una inversión aún mayor de 600 millones de dólares como parte de nuestra alianza Renault-Nissan, que va a ser la fabricación de pick-ups de una tonelada para el 2017-2018. en nuestra planta de Córdoba. Julieta, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos con Emanuel Fiares, Brand Manager de la línea Sandero. Emanuel, bueno, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Estuvimos con vos hace muy poquito en el triple lanzamiento de Sandero, Stegway y Duster. Y ahora con un modelo nuevo y que realmente es nuevo y que realmente es distinto. No es solamente la carcasa que cambia la apariencia, sino que puertas adentro y abajo el capó también estamos hablando de un vehículo deportivo y con sangre deportiva. Exactamente. A tan poco tiempo de haber lanzado la familia de Sandero, tenemos la posibilidad de demostrar a nivel mundial esta develación, que es el Sandero RS 2.0, que como bien dijiste, no es solo un look exterior, sino que es toda una estructura nueva que se ha desarrollado bajo la firma de Renault Sport Technology para el mercado latinoamericano. Es importante que comencemos por ahí. RS, Renault Sport, es una sigla mundialmente conocida y reconocida. ¿Cuál es? Arranquemos por la motorización. ¿Qué se va a encontrar el público debajo del capote en el RS? Bueno, este es un motor 2.0 litros de 145 caballos, al cual ha sido modificado todo lo que es el mapping, eso es el mapeo, la cartografía del motor, al cual nosotros podemos acceder a través del botón RS Drive, que insisto, como es un vehículo desarrollado por Renault Sport Technology, cumple con toda la normativa que RS nos pone a nivel mundial. El diseño tanto exterior como interior, todo lo que es el sistema mecánico de suspensión, de chasis, de frenos, todo este sistema se ha mejorado y se ha preparado para, bueno, esperamos que el usuario de este vehículo tenga una conducción deportiva. Claro está. Recordame, motor 2.0, caballo, torque? 145 caballos y 195 Nm de torque. ¿En cuanto a la transmisión? La transmisión es una caja manual de 6 velocidades, que tiene la misma relación de engranajes que monta hoy el CRIO 4 RS, para que tengas una idea, es una relación que nos permite obviamente una conducción deportiva. Te cito dos datos a modo de ejemplificar qué es lo que nos ofrece este vehículo. Acelera de 0 a 100 en menos de 8.5 segundos y nos entrega una velocidad máxima de 200 km por hora. Emanuel, va a haber que esperar un poquito, un mes y medio se lanzó la nueva gama Sandero y Steepway, seguramente para el RS vamos a tener que esperar unos meses más, pero para que la gente vaya pensando y el comprador RS vaya sabiendo cuánto va a tener que desembolsar, aproximadamente, obviamente sin poder dar un precio final fijo, pero ¿en qué niveles estaría el RS? Bueno, estamos convencidos de que el precio del cual va a tener este nuevo Renault Sandero RS va a ser muy, pero muy accesible para el público, lejos del concepto que está en el público pensar que todos los RS son vehículos costosos, bueno, este vehículo les garantizo que va a ser un vehículo accesible, porque lo va a poder comprar cualquier consumidor que obviamente gustan de este tipo de vehículos. Y la expectativa es poder lanzar en los primeros meses del año próximo, ¿verdad? Muchísimas gracias Emanuel, como siempre, y nos estamos viendo si Dios quiere próximamente algún otro evento de la marca. Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre por acompañarnos. ¡Gracias!